Me dirijo a mi segunda clase de ballet con mi princesa preciosa que me acompaña hoy. Bueno, le he dicho, cógete tu ropa también y lo hacemos juntas. Y, bueno, se niega, se niega. Eso, que estoy muy emocionada. Ya es mi segunda clase. Ahora os voy a poner clips de lo que ha sido la clase hoy. Ya, estoy sudando. Hoy teníamos una Pro, entonces como que la Profe lo ha puesto más difícil. Os quiero enseñar una camiseta que no es blanca, es manga corta. Mirad qué cosa más bonita, moradita. Y pone Amor, Amor, Amor Paris, yo con mi acento francés raro. Mirad cómo seguramente habéis visto muchísimo morado en tiendas. Y yo la verdad que siempre es como que me cuesta. Pero he visto esta camiseta y he dicho, esta camiseta es greys, pero en morado. ¿Qué os parece? O sea, me encanta con los vaqueros normales todos los días. Hoy es el cumple de alguien súper especial que creo que no habéis visto en vuestro... ¡Buenos días! Me he puesto este pantalón que lo tengo desde hace... Creo que como de tres semanas a un mes y es de Pull&Bear. ¡Me encanta! Al final, como siempre, con la camiseta básica blanca que siempre me salva la vida. Es que es como que si me lo pongo mucho más abajo, queda cagado y no me gusta que quede cagado. Es súper cómodo. ¿Qué os parece? ¿Bien? ¿Mal? Para ir a la iglesia como laid back. Vale, voy a contestar una pregunta que creo que no pares de hacer y siempre que sale Dani la hacéis. Incluso alguien lo pregunta en los comentarios de la foto que subí ayer y otra persona le contesta. Os cuento. Vale, a Dani la conocí hace ya... antes de que naciese alegra. ¿Quién es Daniela? Bueno, a ver, Daniela es una de mis mejores amigas. La conocí eso antes de que naciese alegra. Y desde que nos conocimos fue como amor a primera vista. Amor platónico... hubo algo. Total, que empezamos a ser amigas y empezamos a trabajar juntas. Y creo que al año siguiente o un tiempo después, creo que al año siguiente, fuimos a grabar en Canarias el vídeo de Venus con María Rubíes y María Pombo. Por eso es que está también con ellas, porque las conocimos en ese momento. Y eso, que nos conocimos de las cuatro, María y María sí que se conocían de antes. Y ya está. Desde ese momento, todo ha sido historia. Bueno, un tiempo después empezaron a trabajar también María y María con Dani. Y así es como ha surgido toda la relación. Somos amigas y trabajamos. Me encanta enseñaros cosas diferentes cuando como cosas, no sé, diferentes y originales. Y vamos a comer hoy pescado frito con rebozado en harina de... ¡Hola chicos! Ignorad mis granos múltiples. Acabo de subir vídeo de favoritos. Que os vayáis a dormir ya. Violeta, go night night now. Mejores amigas, Marti. Aquí está buenísimo el hummus, cielo. ¿Es ese hummus que tú hiciste? Sí, muy buena. Me siento aquí. Aquí está increíble, preciosa. Mira, ahí justo estás metiéndote en el hummus. Chicas, tengo una cosa súper emocionante que contaros. Y es que... Jacob va a hacer dos conciertos. O sea, este filtro no está funcionando por aquí. Y otro en... Cartagena. Y los va a hacer este jueves. Y es... Bueno, os voy a poner ahora mismo toda la información. Pero que por favor vayáis. Que le animéis muchísimo. Yo no voy a poder ir. Pero me hubiese encantado ir. O sea, muero. Por haber tenido la oportunidad de ir. Y eso, que le apoyéis. Que yo no voy a estar ahí. Pero que por favor, es por vosotras. Animadle muchísimo. Es... Ya sabéis que es la bomba. Que soy como... La chica más orgullosa de mi marido en la vida. Y eso, que es mucho amor. Y que voy a dejar la información por aquí. Para que veáis exactamente dónde y a qué hora. Muera de la emoción. Me estáis diciendo un montón de vosotros que vais a ir. Por favor, si vais, grabad vídeos y pasármelos. Porque los quiero subir en mis stories. Para que todos lo veamos. Por favor. Para que todos lo veamos. Gracias.